Esto ya llegó a mi casa, no sé cómo encontró mi dirección, no sé quién se la dio. Y luego hubieras visto, fingí que era argentino y me puse un bigote y unos lentes y se la creyó. ¡Ey! ¿Qué onda Meléndez? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oye, ¿y esto? Ah, cumpleaños, el gordito barbón de aquí, no sé cómo se llama. Ah, bueno. Oye, ¿qué onda? ¿Qué vamos a comer hoy? Es viernes, ¿eh? Ya, ya, fin de quincena. No, yo creo que voy a comer ratón o algo así. ¿Tón? ¿Por qué, güey? No tengo ni un centavo, güey. Estoy batallando para pagar unas cosas que tengo pendientes. Vamos a hacer esto. Yo tengo bien dinero ahí guardado. ¿Cómo ves? Pues te lo presto. Tú nomás dime cuánto dinero te hace falta y sin problemas. ¿Cómo ves? ¿De veras? Sí, sí. Bueno, pues somos amigos, ¿sabes? Pero, ¿y no tienes problema con que te lo pague después de la quincena? Mira, tú no te prestes por eso. Tú arregla tus problemas y ya después haces lo menos, ¿ok? ¿Va? ¿Seguro? ¿Sí? Oh, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Martín, ¿sabes? Martín, vengo aquí para... ¿Y tú eres? Vos parece que me estás confundiendo. Yo no soy Martín. Yo soy... Yo soy Gilberto. Yo llamo Gilberto, sí. ¿Vos a quién buscas? Vengo a buscar a Martín. No, no. Parece que vos te confundís de departamento. Yo no conozco ningún Martín. Es más, yo voy llegando esta semana. Vos llegando a la Argentina y soy nuevo aquí en la ciudad. Entonces, si gustas o si querés podés ir a buscarlo allá al departamento de helado o al edificio de helado. A lo mejor es el otro edificio el que te dijeron. Si llega, le dices que hála a mí no buscarlo. ¿Por eso no me perdón? Alberto. Sí, Alberto. Gracias. Un gustazo. Mucho gusto, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, nos vemos. Nos vemos pronto. Es que ya tengo rato que estoy como escondiéndome de Alan porque le debo dinero. Entonces, el otro día llegó a mi casa. No sé cómo encontró mi dirección. No sé quién se la dio. Ah. Y luego hubieras visto. Fingí que era argentino y me puse un bigote y unos lentes y se la creyó. Ah. Pero sí sigo preocupado porque no sé cómo encontró la dirección. Ay, Martín, mira. Es que ya no sé ni cómo decirte. ¿Qué? ¿Será que yo pienso que está mal que te hayas gastado su dinero en otras cosas? Y pues la verdad a mí me preguntó, ¿ok? Y pues, o sea, ¿qué le iba a decir? Ah. Él sabe que tú y yo somos súper amigos y pues yo preferí pasársela porque si a mí me hiciera alguien eso me hubiera molestado muchísimo, ¿me entiendes? ¿Le diste mi dirección? Sí, Martín, pero es que entiende, lo ponte en su lugar. Ajá. Así te quería encontrar. Vaya, vaya. Alan. Ajá. ¿Cómo estás? Justamente le estaba diciendo a Ale que te andaba buscando para pagarte tu dinero. Claro, ajá. Como te vestiste de argentino y te dices pasar porque caja, el loco. ¿Qué crees? ¿No me iba a dar cuento o qué? Págame mi dinero ahora. Está bien, ya. Te voy a pagar. ¿Cuánto te debo? No te hagas tonto. Me des dos pesos. Ándale. ¿Tienes feria? A ver. Llame. Es que tengo puras monedas grandes. Ok. Ten. Ándale. Ya. ¿Ya ves? ¿Qué te faltaba? Nada. Es que me quedó... O sea, tuvimos que hacer todo este drama para nada. Dos pesos. Dos. ¿Sí? Es que... Dale. Cuentes claras amistades largas. ¿Sabes? ¿Sabes?